Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder compartir con ustedes nuevamente este espacio y el día de hoy, para que se queden aquí conmigo, vamos a estar hablando, como ya lo están viendo en pantalla, de los Painting Gel. Tengo algunas marcas, pero la verdad es que no quise sacarlas todas, solamente voy a estarles mostrando estas porque quiero hacer una comparativa. Más que nada quiero mostrarles estos que son de la marca de Permagel, como ya pudieron ver en la portada del video, son mis preferidos. No es de ahora, no es porque me los hayan enviado, es de hace mucho tiempo y la prueba está en que aquí tengo uno que ya se me estaba terminando, bueno, ya se me está terminando, ya le queda cuestión de nada, pero algo que sí quiero destacar y quiero comentarles que sigue estando todavía para usarse, como pueden ustedes ver, todavía le puedo yo sacar aquí con el pincel y es un Painting que me duró, híjole, yo creo que ya tiene más del año. A pesar de que traen muy poca cantidad, pues obviamente no los uso tanto, sí los uso continuamente para prácticas, para uno que otro diseño, pero pues para que me haya durado ese tiempo y no se haya dañado, la verdad es que pues habla mucho del producto por sí solo. Tengo aquí listos unos pinceles, todos son de lengua de gato, son sintéticos, acuérdense que se le llama lengua de gato a los pinceles que tienen esta forma oval en la punta y que son ideales para aplicar este tipo de producto. Tengo por acá pues unos tips listos para que los veamos y tengo aquí las dos presentaciones que se manejan en la actualidad, que son estos que se pusieron tan de moda, los liner gel, que la misma propaganda, la misma publicidad que trae cada uno de estos empaques cuando vienen nuevos, acuérdense que vienen la mayoría en empaques de 6 o 12, diferentes colores, nos dice ahí que se pueden utilizar también como painting gel, debido a que tienen una consistencia un poquito más espesa a comparación de lo que es un gel semi permanente. Básicamente, pues eso es importante que lo mencionemos, que los painting gel son geles de color que tienen una textura, no una textura, son más pesados, una consistencia vaya un poquito más pesada que lo que la tiene un gel semi permanente. Si tú abres un gel, cualquiera que sea, de cualquier color, vamos a ver aquí sí, aquí tengo uno, te vas a dar cuenta que al momento que lo destapas, pues empieza a gotear esto, debido precisamente a que su consistencia es más líquida. Si tú destapas un top coat, de igual manera, mira, es una consistencia liviana o ligera. Si tú destapas una base, te vas a dar cuenta que tarda un poco más el goteo, vean, porque obviamente, pues es una consistencia más pesada, pero del painting gel todavía es muchísimo más pesada y no se va a estar goteando de una manera tan fácil como lo hace un gel semi permanente. Aparte, tiene la característica de que no se expande al momento que tú estás trabajándolo, lo cual te permite trabajarlo en técnicas como lo es el cartoon, la micropintura, la mano alzada, porque donde tú lo vas a poner, ahí se va a quedar hasta que tú lo lleves a curar a lámpara, a diferencia de un gel semi permanente que tiende a expandirse. Bueno, lo que quiero que veamos ahora, chicos, pues son una comparación entre marcas en específico. Vamos a ver, pues estas seis, sí, vamos a hacer un muestrario con estas dos, porque pues son marcas baratas y marcas de un costo un poco más elevado. De, por ejemplo, estas son dos marcas reconocidas y estas otras, pues son marcas chinas. Vamos a comenzar con este que es de Calancy. Básicamente es un gel muy, muy económico. Calancy es una marca que está aquí en México, pero que son tiendas chinas en general, o sea, que venden todo tipo de producto chino y al que le han puesto el nombre de la tienda. Les mencionaba, pues tiene una consistencia más pesada, ya lo vieron ustedes, pero también pues hay que ver la pigmentación que tiene al momento de que lo aplicamos. Aquí tiene una lanita, hay que tener cuidado con eso. Voy a estar tratando de hacer la aplicación parejita, es decir, que sea muy similar una de la otra, chicos, para que se den cuenta. El Painting Gel tiene también la característica que lo puedes usar como polish, es decir, para esmaltado completo, como lo estoy haciendo en este momento. Lo voy a llevar a curar a lámpara. Voy a limpiar mi pincel, porque aunque voy a usar pinceles diferentes de todas maneras, pues no quiero que se me vayan a este. El negro de por sí, pues pigmenta muchísimo, ¿no? Entonces voy a tener que limpiarlos a profundidad, pero sí voy a tener así como cuidado, pues. Vamos a ver enseguida. Este que es una marca que a mí me encanta. Esta marca yo la compro en AliExpress. Esta sí la conocen muchas de ustedes que me ven desde Estados Unidos. Y que la verdad también, miren, me dura muchísimo, muchísimo tiempo. Y la verdad es que, mis respetos, ¿eh? Benalisa es una de las mejores marcas con las que he trabajado. Al igual que la marca de Hany. Si se fijan, estoy haciendo la misma presión, solamente con lo que tomé en una toma. Estoy aplicándolo aquí. Estoy tratando, pues, de darle no muchas pasadas, porque si no, pues le voy a quitar todo el producto al momento que le paso el pincel. Vamos a ver, vamos a meterlo número dos aquí enseguidita. El número tres que vamos a probar ahora. A ver, necesito llevarlos fuera de lámpara, chicos, porque ya saben que estos se dañan. Vamos a ponerlos por aquí atrás. Vamos a probar este que es el de Tokio. Este se ve mucho, mucho, muy espeso, chicos. Muy espeso se ve. Pero, pues, vamos a ver. ¿Qué tal está? No me había tocado una consistencia tan espesa, porque incluso se ve como pastosa. Ve. Vamos a aplicarlo de igual manera. Tiene textura, no sé qué sea. No sé si se deba al tiempo que ya tenía guardado, pero está nuevo, ¿eh? Está nuevecito, o sea, lo destapé para hacerles un video y lo guardé. Nada más donde les mostré cómo era la presentación. Pero vean. O sea, no tiene ni seis meses. No tiene, no sé. Tendrá unos tres meses. El de Benalisa y el de Permagel que les mostré en blanco, pues, tienen más del año. O el año. Vamos a meterlo así a lámpara. Tenemos aquí el siguiente que sería el de Permagel. Todos los Painting Gel nos recomiendan que nosotros los destapemos solamente así, que no le abramos más porque, como les menciono, la misma lámpara que nosotros tenemos para nuestras mesas, lo puede estar secando. Entonces, te va a durar menos tiempo. Vamos a ver. Ahí está. Le voy a poner tantito para estar en igualdad de condiciones de estos en una paleta. Porque si lo pongo directamente con la brocha, pues, obviamente, que va a estar muchísimo más pigmentado. Y vamos a tomar una cantidad, pues, no tan grande. Con el... Miren cómo está esta brocha. Hay algunos que sí me llegaron, ¿eh? Y por más que intenta uno enderezarlos, no. Los limpie con acetona y todo. Bueno, voy a estar probando primero el de Miznana. Si es de Miznana, sí. Que, por cierto, también tenía los de Lemusa, que tiene dos versiones. La versión primera, que era la económica, unos botecitos blancos. No sé si ustedes los ubican. Todos completamente blancos y que tenía como la tapita de color. De colores, más bien. Bueno, esa, este... La tiré, terminé tirando, porque no pigmentaban absolutamente nada de la marca de Lemusa. Pero tienen una línea que es como premium, que era un poquito más elevado su costo. Y esas, yo no las... No tuve la oportunidad de probarlas. Así que no, de esas no puedo, pues, hacerles ningún comentario, chicos. Pero de... De esa que sí les menciono, que costaba o cuesta, no sé si todavía exista, 100 pesos con 12 gelecitos, 12 painting gel. O esa, definitivamente, a mí no me gustó. De hecho, solamente destapé el negro y el blanco. Y con eso tuve para darme cuenta que no me servían para trabajarlos. Por ahí se quedaron... Se quedaron nuevos. Bueno. Voy a dar 30 segundos a todos. Les voy a mostrar cómo se ve con una sola pasada. Así en este orden puse... Estoy dejando los pinceles para poder, este... Luego hacer un trazo ya con más cantidad. Aquí está. Vamos a ver. Vamos a hacer la comparación. Los voy a poner en el orden, eh. Creo que sí hay una gran, gran diferencia. Muy notoria entre algunos. Aprovecho para comentarles que este video entra en los que debes de ver y comentar para lo del sorteo si estás participando para que te puedas ganar productos de permayel y otras cositas. Recuerda, solamente debes estar inscrito en este canal, en el canal de Berenice Vega, aquí en YouTube. Y por ahí estar comentando los videos donde estoy haciendo reseñas de los productos de esta marca. Bueno, como pueden ver, aquí tenemos el de Calancy. Calancy se desemeja muchísimo a lo que es el de Miznana en cuanto a pigmentación. O sea, no es una pigmentación muy fuerte. Sin embargo, Miznana yo creo que es el menos pigmentado de todos. De ahí, pues, nos vamos a ir con Calancy que daría en segundo lugar. El tercero yo se lo doy a este de Junquan. Sería este. Luego de ahí, si ustedes se fijan, el de Permayel, que es este, y el de Benalisa, que es este otro, están muy similares a pigmentación. Muy similares. Sin embargo, me atrevo a decir que el de Benalisa todavía está un poquito más. y definitivamente Tokio no me gusta. No me gusta porque vamos a ver, aquí está la caja. No sé, no dice que tenga textura, no dice que sea pues algo diferente. pues no. Gel para uñas, seis piezas. No, chicos, o sea, definitivamente pues es un que le, un, un, este, painting gel que le está afectando la temperatura gravemente, pero en igualdad de condiciones han sido almacenados todos, todos, o sea, no son nuevos excepto, exceptuando este de painting, perdón, este de permagel que tiene apenas un mes, pues, o sea, qué me pueden decir de este que es el de Benalisa que ya tiene más del año, más del año tiene y puedo demostrárselos porque en el historial de AliExpress aparecen las compras y puedo irme al historial y ahí les tomo una captura de pantalla y decirles cuándo se compró, o sea, se me hace como que pues no, definitivamente si seca, si seca perfectamente pero ni siquiera deja capa de inhibición todos los demás sí, sí tienen capa de inhibición miren, si se fijan este vean, o sea, incluso se se quita más la pigmentación o sea, al momento que la limpiamos ni siquiera el de Calancy se quita así que a mí Calancy no me había gustado originalmente porque sentía yo que el color blanco no pigmentaba entonces creo yo que es un video muy valioso este si estás pensando en adquirir productos para hacer esta técnica que te menciono de micropintura de mano alzada One Stroke Cartoon y todo tipo de técnica que lleve o conlleve la utilización del Painting Gel definitivamente yo te recomiendo Benalisa y te recomiendo Permagel ambos los consigues en todo el mundo porque son envíos internacionales este lo encuentras en AliExpress incluso creo que está en Ebay y está en Amazon si no me equivoco este de Permagel lo encuentras directamente con Factory Blink y fuera de ahí pues vamos a darles dos pasadas así en este orden igual vamos a ponerlos que no se nos confundan vamos a darles dos pasaditas pero ahora pues vamos a tomar más cantidad ¿no? así como están los pinceles así es como estaban voy a tomar una cantidad generosa y ahora sí pues lo voy a expandir acuérdense que porque yo sé que me van a decir y si no pusieron atención hace un momento donde les dije que el Painting Gel no es exclusivo para trazos el Painting Gel también se puede utilizar para esmaltar que es como lo estoy haciendo yo pero obviamente pues te sirve para que tú hagas tus líneas tus dibujos pues todo tipo de cuestiones que conlleve la utilización del producto miren vamos a tomar aquí del D vean es que o sea te les digo tiene muchísimo tiempo y sigue estando exactamente igual vamos a ponerlo aquí tal vez muchos digan no pues es que a lo mejor no le estás presionando igual tal vez quieres hacer quedar mal a otra marca bueno tú puedes decir eso si no me conoces pero quienes ya me conocen quienes me siguen de hace mucho tiempo quienes han estado conmigo por muchos años saben que yo no me presto para hacer reseñas falsas siempre les estoy platicando la verdad siempre estoy tratando de llevarles pues lo más honesto posible de enseñarles mis experiencias basado obviamente en experiencias personales porque pues también siempre les digo no a todo mundo nos va igual habrá gente que obviamente trabaja con la marca aquí en específico ahorita que estoy aplicando el de este Tokio que me va a venir a decir no es que así no lo no se pone lo hiciste mal o lo que ustedes gusten yo estoy siendo muy honesta estoy siendo muy clara estoy siendo pues lo más que puedo decirles que es estuvieron en igualdad de condiciones al momento de almacenarse no le veo yo la pues el caso a estar engañando no no tendría ninguna ninguna ganancia vaya a mí no me pagan por hacer esto yo la mayoría de los productos chicos pues los los compro los pago de mi dinero de que sale de mi bolsillo de mi trabajo entonces no es como que tenga yo que quedar bien con alguien y aunque me los mandaran en el caso de permagel que me los hicieron llegar por parte de factory bling yo no tengo ningún acuerdo con ellos para decir cosas buenas yo solamente me baso en la experiencia y en la realidad entonces bere perfectamente sabe que yo no me prestaría mentir y pues confía miren qué diferencia si yo lo aplico con la brocha a como yo lo apliqué con el pincel que aún así no está tan pigmentado luego luego se ve video largo ya saben yo no les voy a estar haciendo cosas pues editadas para que ustedes se vayan con una idea que no es si a ustedes les interesa conocer les interesa adquirir productos que realmente valgan la pena si están empezando si están considerando que les conviene este no se va a dejar ni aplicar miren les digo que lo saqué lo dejé lo limpie lo dejé que se secara y luego lo tuve un rato en en acetona este y aparentemente así se enderezó pero ahorita ahorita porque es como me regañan que digo ahorita perdón ahorita este pues que lo saqué esta nuevamente así vamos a a tratar de expanderlo con el con el pincelazo más fácil y pues ya nada más que vaya lámpara y vamos a ver la conclusión final chicos de este vídeo vamos a ver ya lo saqué de lámpara me atreví mientras que estaba este acomodándolos a hacer una una muestra de los blancos que son ambos de la marca de permayel pero la presentación antigua y la nueva presentación nada más para mostrarles que a pesar de todo el tiempo que ha estado ahí almacenado y que ya casi se termina pues como es que se ve la comparación entre uno y el otro bueno pues aquí está vamos a ver el primero que ustedes ven es este de la marca de Calancy si se fijan pues obviamente pigmentó más pero si tiene áreas que están todavía sin cubrir así debido tal vez a que se el pincel fue más la presión o lo que gusten pero si hay una diferencia muy notoria entre el negro de este lado a este si entonces este sería el de Calancy en segundo lugar tenemos el de Benalisa que de verdad me encanta el precio de este gel no me van a creer está estaba porque hace mucho que no no compro pero me llegaron a costar creo que 18 o 20 no ni 20 pesos o sea eran menos del dólar eran como 70 centavos de dólar con envío gratis ahorita desconozco chicos porque hace muchísimo muchísimo que no compro pero vean la pigmentación tan extrema ni un solo lugar sin cubrir este sería el de Benalisa de Tokio pues que te puedo decir Tokio que paso acláreme a alguien si así es si este painting gel es con textura porque parece ser se me figura mucho al esmalte texturizado de la marca de firma que seca al aire libre está bastante raro está pastoso no sé aquí yo se los dejo no es mentira luego tengo este que es el de permagel igual vean está muy bien pigmentado vean o sea si comparo con el de Benalisa pues están muy similares los dos muy muy similares tienen la misma calidad luego pues tengo los dos que son de esta presentación que pues está más pigmentado este que fue el de Junquan que el de Miznana el de Junquan siento que no nos ayudó mucho la brocha pero sin embargo pues este si se quedan muy un poco más traslúcidos al igual que el de Calan si se dan cuenta y bueno pues ahora si les voy a mostrar vamos a ponerlos aquí les voy a mostrar los blancos aquí están vean es una sola pasada y el que es la presentación anterior es este si se fijan porque porque ya está un poquito contaminado tiene por ahí pues residuos de color por ahí alcanzo a ver un poquito de rojo no sé si es brillo entonces por eso sé que este es el anterior y este es la presentación nueva con solamente una pasada vean la verdad es que para mí valen muchísimo la pena chicos yo espero que este video les sirva de algo si o si yo les recomiendo muchísimo estas dos marcas y definitivamente si me dan a elegir pues me iría con Permagel porque es una marca que conozco que respalda pues mi amiga su su tienda que es Factory Blink una tienda de prestigio y que además pues está dándose a conocer en muchos aspectos yo los invito a que vayan a que chequen los productos que tienen ellos por allá en la página oficial en Facebook y que se animen anímense a hacer sus pedidos la verdad es que se van a sorprender y bueno si te gustó este video ya sabes regálame un like para mí es súper importante yo te deseo siempre todo lo mejor bendiciones éxito los quiero mucho y los voy a estar esperando la próxima vez participen para llevarse los premios bye